Pa' después me hallo porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos, le metimos pedacos No importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celo, una vez se reporta, yeah Dictite con la nalga redonda pa' las mesas que llegan En las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en una pared pero le sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y gáncer No sabía ser de noche si era de día Estábamos en lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Exclamó marihuana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que tal vez Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me chora El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.